La mayoría de los jóvenes son vistos como almas inocentes, desde los hermanos que asesinaron a su familia hasta la asesina más joven. Agarre unas palomitas mientras examinamos las horribles historias de 10 de los niños presos más temidos. Número 10. Los hermanos Beaver. Es un capítulo inquietante y perturbador en los registros de la historia criminal. El 22 de julio de 2015, en la tranquila comunidad suburbana de Broken Arrow, Oklahoma, se desencadenó una tragedia espantosa e incomprensible en el hogar de la familia Beaver. Robert y Michael se embarcaron en un crimen que se cobraría la vida de cinco miembros de su familia. Daniel Beaver, de 12 años, llamó al 911, salvando las vidas de sus hermanas. Othum, de 2 años, y Crystal, de 13. Al alertar a las autoridades, Crystal, una de las dos supervivientes, identificó a dos de sus hermanos mayores, Robert, de 18 años, y Michael, de 16, como los asaltantes. Entre las víctimas se encontraban los padres, David y April Beaver, y sus hermanos pequeños Daniel, de 12 años, Christopher Amir, de 7, y Victoria, de 5. Los hijos Robert Beaver, de 18 años, y Michael Beaver, de 16 años, fueron los responsables de los asesinatos. Los hermanos están cumpliendo cadena perpetua. Utilizaron cuchillos y otras armas para llevar a cabo los actos brutales. El motivo de este acto violento es confuso. Los hermanos Beaver tenían una fascinación enfermiza por los tiroteos masivos, investigando casos notorios en Internet. Su objetivo era superar la masacre en la escuela Columbine, dejando a muchos desconcertados y horrorizados. Los diarios encontrados revelaban una obsesión por la violencia y ninguna muestra de remordimiento hacia las víctimas. Los procesos judiciales fueron complicados debido a la edad de los hermanos en el momento del crimen. Robert Beaver se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. David Beaver optó por un juicio y también fue declarado culpable. El crimen de los hermanos Beaver conmociona a Broken Arrow y destaca la oscuridad humana. Resalta la importancia de la intervención temprana en la salud mental y la vigilancia para detectar y abordar signos de violencia imaginaria antes de que se conviertan en actos inaceptables. Número 9. El asesino en serie más joven de la India. El nombre de Amargit Sada destaca como una anomalía escalofriante y muy inquietante. Nacido en el pequeño pueblo de Musari, en el estado indio de Bihar, en 1998, Amargit crecería hasta convertirse en el asesino en serie más joven de la India. Su historia es oscura e inquietante, un relato que sigue dejando perplejo y horrorizado. El descenso de Amargit a la infamia comenzó a una edad alarmantemente tierna, en torno a los 8 años. Fue durante esta época cuando llevó a cabo su primer acto de violencia incalificable, quitándole la vida a su primo de 6 meses. Este espeluznante incidente pasó en gran medida desapercibido, atribuido a un desafortunado accidente, sin embargo, la oscuridad que acechaba en el interior de Amargit estaba lejos de sentirse satisfecha. Durante los dos años siguientes, dos víctimas más perdieron la vida. Estos actos violentos causaron conmoción en el pueblo y las sospechas aumentaron. ¿Cómo pudo un niño cometer crímenes tan horribles? Los familiares de Amargit descubrieron la verdad poco a poco. Encontraron los cuerpos de sus dos primos, de 3 y 8 meses, escondidos en un campo cercano. Fue una escena espantosa. Amargit, al ser interrogado, confesó sus crímenes. Sus motivos aún son un misterio. Algunos especularon que estaba poseído, otros creyeron que fue influenciado por medios violentos. Debido a su corta edad, no fue procesado según las leyes indias. Fue enviado a un hogar infantil para rehabilitación y evaluación psiquiátrica. El caso generó un debate sobre la criminalidad infantil y la importancia de intervenir tempranamente en casos de niños perturbados. Aunque la historia de Amargit desapareció de los titulares, las preguntas que suscitó persisten. El relato de Amargit es una advertencia que nos insta a estar alerta a los signos de angustia en los niños y buscar ayuda a tiempo. Número 8. Lionel Tate. Tate era un joven luchador cuyo nombre se convirtió en sinónimo de un trágico incidente en 1999. El 28 de julio, a la edad de 12 años, se vio envuelto en un combate de lucha libre con Tiffany Eunuch, de 6 años, que finalmente le causó la muerte. El combate tuvo lugar en la casa de Tate, en Florida, mientras él cuidaba de Tiffany. Lionel Tate, que era mucho más grande y pesado que Tiffany, intentó realizar movimientos de lucha libre con ella, imitando lo que había visto en televisión. Trágicamente, uno de estos movimientos salió mal y Tiffany resultó herida de muerte. El juicio de Lionel Tate se hizo famoso en todo el país. Fue acusado de asesinato en primer grado, lo que planteó preguntas sobre la diferencia entre un juego de niños y un acto criminal. La defensa de Tate argumentó que no tenía intención de lastimar a Tiffany y que fue un accidente. Por otro lado, la acusación afirmó que las graves lesiones de Tiffany indicaban que las acciones de Tate no fueron accidentales, sino intencionales. Argumentaron que debía ser considerado como adulto y acusado de asesinato debido a la gravedad de sus acciones. En 2001, Lionel Tate fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, convirtiéndose en el estadounidense más joven en recibir tal condena en más de un siglo. El caso generó un debate sobre el trato a los menores en el sistema de justicia penal y si Tate debió ser juzgado como adulto. En 2004, después de tres años en prisión, su sentencia fue anulada en apelación y quedó en libertad con diez años de libertad condicional. A pesar de ello, no pudo perseguir su sueño de convertirse en luchador profesional. El caso de Lionel Tate y Tiffany Eunuch sigue siendo un ejemplo trágico que cuestiona cómo el sistema jurídico maneja la intencionalidad y responsabilidad de los jóvenes en casos penales que involucran a menores. Sin embargo, la justicia debe prevalecer, aunque sea difícil comprenderlo si no estamos en la piel de la víctima. Número 7. Roxana Sikorsky. En otoño de 2014, Roxana Sikorsky, una chica de 15 años, se vio involucrada en un espantoso crimen que alteró su vida para siempre. Junto a Michael Rivera, de 22 años, planearon asesinar a los hermanos y padres adoptivos de Roxana. Sin embargo, el complot fue descubierto y las autoridades los detuvieron antes de llevarlo a cabo. Ahora, Roxana enfrenta una larga pena de prisión. A medida que se desarrollaba el drama en la sala del tribunal, las emociones se disparaban. Lorraine Sikorsky, la madre de Roxana, suplicó al juez clemencia para su hija. Señaló con el dedo a Michael Rivera, colocando la culpa del atroz complot directamente sobre sus hombros. Lorraine argumentó que Roxana necesitaba desesperadamente ayuda psicológica continuada, dando a entender que había caído bajo la influencia de su novio mayor y manipulador. Dentro de la sala del tribunal, la propia Roxana se enfrentó a la dura realidad de sus actos. Se dirigió a sus padres adoptivos con una sentida disculpa, expresando su remordimiento por no estar a la altura de sus expectativas y por traicionar la confianza que habían depositado en ella. Sus palabras llevaban un peso de pena y arrepentimiento que dejó a muchos de los asistentes con los ojos llorosos. Finalmente, se hizo justicia cuando Roxana Sikorsky fue condenada a entre 10 y 20 años de prisión por su implicación en la trama. Este impactante caso sirve como sombrío recordatorio de las devastadoras consecuencias que pueden derivarse de la influencia de las relaciones tóxicas y del profundo impacto que pueden tener en las mentes jóvenes. Las cicatrices de este crimen perdurarán no solo en Roxana, sino también en su familia y en la comunidad. Se trata, sin duda, de una cruda advertencia sobre los peligros de la manipulación, la impulsividad juvenil y la fragilidad de los lazos familiares. Número 6. Asesina enamorada. En 2006, en Medicine Hat, Canadá, ocurrió un escalofriante incidente. Jasmine Richardson, de 12 años, y su novio de 23, Jeremy Steinke, asesinaron a la familia de Jasmine. Este acto conmocionó a la comunidad y al país. La vida de Jasmine cambió drásticamente cuando conoció a Steinke en un concierto de punk rock. Antes de su relación, Jasmine era alegre y sociable. Sin embargo, la influencia de Steinke y su fascinación por el estilo de vida gótico la transformaron por completo. Steinke, con una educación problemática, se autodenominaba un hombre lobo de 300 años y llevaba un frasco de sangre alrededor del cuello. Los padres de Jasmine, Mark y Débora prohibieron que Jasmine viera a Steinke, lo que generó resentimiento. El plan para asesinar a la familia nació de un resentimiento profundo. Steinke expresó su ira en su blog, mientras que Jasmine lo discutió por correo electrónico diciendo «¡Empieza conmigo matándolos y termina conmigo viviendo contigo!» Después de ver una película violenta la noche anterior, llevaron a cabo su terrible plan al día siguiente. La policía fue alertada por un vecino que notó algo sospechoso en la casa de Richardson. Se encontraron los cuerpos sin vida de Mark, Débora y su hijo de 8 años. Jasmine, la hija de 12 años, estaba desaparecida. Las pruebas digitales, como los correos electrónicos intercambiados, implicaban a Jasmine y Steinke en los asesinatos. En su juicio, Jasmine se declaró inocente, argumentando que las conversaciones sobre el asesinato de su familia eran hipotéticas. Sin embargo, fue encontrada culpable de tres cargos de asesinato en primer grado y condenada a seis años de cárcel y cuatro años de supervisión comunitaria. Steinke fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Fue liberada del sistema de justicia penal en 2016 debido a su demostrado deseo de redimirse y su habilidad para controlar su comportamiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.